El Departamento de Policía de Santander a través de uniformados adscritos al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes realizó una donatón de ropa a los niños de la vereda Primavera. Desde el distrito número 7, ubicados en el corregimiento de Puerto Laya Santander, se hace la coordinación de unos elementos a unos menores de edad, quienes días anteriores en las actividades de patrullaje a veredas, nos manifiestan que se encuentran necesitando prendas de vestir. Atendiendo sus peticiones, se coordina con el comando de distrito, quienes al siguiente día hacen llegar la donación. Con esas actividades, seguimos reafirmando nuestro apoyo institucional a los menores de edad. Es un honor ser policía. Mientras las unidades adelantaban labores de vecindario y acercamiento con la comunidad, fueron informados que en esa zona del corregimiento, varios niños carecían de vestuario debido a los escasos recursos económicos de los padres.